Qué bueno que es Franchila actuando, por dios ¿Tiene Instagram? Creo que no tiene Instagram Ah, esta es la hija Ah, ya sé quién es la hija No, la hija está buenarda, ya sé quién es La hija actúa en Millenial, ya sé quién es ¿La sigo? Sí, la voy a seguir Tía, ¿qué es que me voy a dar follow? Me muero Ah, acá está Julieta Prandia, a ver qué haces Ah, ¿cómo está Julieta Prandia ahora? Esta es la de es una nena ¿Desayunaste vos? No, todavía no, me vas la leche Ahora es una vieja Ah, va a estar buenarda ¿Este es el esposo? Este es el esposo ¿A verlo? No, pasa que si tenés enamorado de esta mina Y estás casado con esa mina, ya está, sos vos Lo lograste todo, ¿entendés? O sea, todo lo lograste Uh, esta está en Asia también Esta es la de Noelia Marzón Yo a Noelia Marzón le mandé una banda de mensajes Parezco re virgen Pero le mandé mensajes diciéndole Separate de Juan Que Juan era el novio con el que estaba actuando ella Que era este Que no te merece Noelia Marzón está en Asia, amigo ¿Te contestó? No, nunca me contestó, amigo A ver Me voy a fijar si los puedo mostrar, está bien Mira lo que le mandé en 2020 Flor, ¿qué pasó con Juanma? Lo que se pierde Juanma Que ese rape no lo reconozco Era una foto con Juanma Parece que yo estaba obsesionado con Juanma Y acá la mencioné cuando estaba terminando la serie No le puse nada raro O sea, le puse nada real ¿Qué pasó con Juanma? Le respondí a todo lo de él Creo que te gustaba más Juanma que no, eh ¡Nos descubrieron! Flor ¿Qué pasó con Juanma? Flor Está buena la serie, a mí me gustó Nico Riera Él es un capo, Nico Riera es un capo Ah, pero está lindo Juanma ¿Pero no lo conocían a Juanma? Juanma era un bombonazo en su momento ¿No hubiera la serie Millenials? O sea, es alta serie Está buena la primera temporada Ya en la segunda No sé si tiene tercera Es más de lo mismo Si se van a mirar una Mírense la primera y quédense ahí O sea, está buena Trata de problemas de chabones De Millenials O sea, es una serie rara Porque es decir Son tres minas con tres pibes Cada mina está con un pibe O sea, Flor estaba con Juanma La hija de Franchera está con otro pibe Y otro está con otro pibe Es como la vida normal ¿Qué pasa? Flor se quiere coger al amigo de Juanma Y si lo coge Pero coge en privado Mientras Juanma no se entera Después se entera Y lo caga a trompadas O sea, es una serie Como elite, claro Algo así Es una serie ¿Vieron? Que a veces mirás series Como para dejarlas de fondo En usar el celular Y con esta whatsapp O sea, que no le tenés que poner tanta atención Es una serie así O sea, está buena No es una serie como que Ostron que tenés que estar así Hacía en un momento Y un chabón que Se coge un travesti Es divertido Es divertido Están todos en pareja Y después Esta Se coge A este Esta Se coge a este Este Es un chabón Al que Al que no se le para la pija Entonces esta mina Como no se le para la pija Se coge a este Y después hace un trío con esto Hace un trío con este Y este Y este Y este no se entera Pobre, es re triste ¿Te imaginás que no se te para la pija Y que tu novio te cae Con tus dos mejores amigos? No, yo posta Me suicido El único que no coge De todo lo que está acá Es este Porque literalmente Este se coge a este A este Este es el que la pasa mal El que le entró el traba Fue este Este le entró el travesti Más a no sé qué hacer No puedo superar a mi ex Y lo peor que todo Te veo por miedo Sus inseguridades Y no sé Si mi amigo y yo tienen onda Y me pongo re mal Amigo porque es la única persona Que considera a mi amigo Y mira Si tu amigo Se agarra a tu ex Es un hijo de puta Amigo O sea Lo odio Y pasa mucho Vos tenés Una novia Que se separa Que esto que lo otro Y tu amigo A la larga Le tira palos Con la excusa de decir Fue hace mucho tiempo ¿Qué hace mucho tiempo Fue mi novia? Pelotudo de mierda Está bien que te guste mi ex Y que mi ex guste de vos Pero si sos un buen amigo Y si tu pareja Es una buena ex pareja No va por ahí Porque literalmente Hubo sentimientos Experiencias Que no da O sea La respuesta es No da Una persona con ética No da Si un amigo me hace eso Deja de ser mi amigo Automáticamente O sea Automáticamente deja de ser mi amigo Habiendo millones de minas Y lo veo para mi Habiendo millones De pibe justo Te agarras a mi amigo Y mi amigo justo Se agarra a mi ex Eso ¿Sabés qué pasa? Que cuando vos estabas con tu novia Tu amigo le tiene unas re ganas A tu novia Cuando cortó Ahí ya Se pajeaba con ganas O sea Si se pajeaba antes Ahora se pajeaba con ganas Es un morbo amigo Yo tengo un amigo Que todas las turnas Con las que andan Me re gustan Es que son morbos Son morbos Yo en secundario Tengo un amigo Que le decían Tin Con Agustín Y literalmente Eran más chupapija De todos Eran más buitre Yo estaba con una mina Que yo estaba haciendo con esa mina Y se la mostraba Porque cuando te gusta alguien Se lo mostrás A la gente que querés Y después volvías a tu casa Y antes Instagram tenía Como para ver las Actividades De tus seguidores Y decía Agustín Ha seguido A no sé Victoria Agustín Agustín Le ha tirado Un like A esta foto De Victoria Otra foto De Victoria Otra foto De Victoria Y decías Nada Son chupapija Con todo el grupo Lo hacía Literalmente Como lo odio Como lo odia Ese pibe Cara de modólico Que tenía Una vuelta Me puse en pedo Y lo fui a apurar Para que lo trompase El chabón se rasustó Amigo Porque es el típico Chabón Que por redes Te la boquea O por redes Se chamulla A tu novia Y después en persona Se asusta Amigo Como lo odiaba Ese chabón Me acuerdo que le hicimos Pasar un bariloche De mierda Porque todo nuestro grupo De amigos Se enojó con él Entonces él Se fue a bariloche Pensando que iba a estar Con nosotros en la habitación Pero claramente le dijimos Que no Claramente poner a mano A otro amigo Entonces se quedó solo Con personas que no Conocían la habitación Y nada Que la pase como al orto Se lo merece Chupapija Boludo Bien Alto castigo Es que si amigo Tenés que castigarlos Tenés que hacer Un chascarrillo A ver Yo en su momento Lo quería recar A trompadas Pero ahora Lo mataría Contar un bariloche Y en bariloche Pasaron muchas secuencias Amigo O sea Bariloche fue uno De mis mejores viajes De mi vida Estaban todas Las minas Regaladas Los pibes Con mucha ganas De ponerla Fue todo O sea Es mutuo Entendés O sea Vos cuando vas a bariloche Literalmente Vas a ponerla Boludo Que tiene novios Cornetas Si o si Vos que decís A ver Yo Tenía Un amigo Que fue novio Y no la cuerneó Y tenía amigas Que se fueron de novias Y lo cuernearon al pibe Así que es mitad y mitad La verdad Casi yo Yo la verdad Que si querés disfrutar Mariloche Andaba soltero Y agarrate a todas Amigo Igual es un asco Amigo Es un asco O sea Ahora que me puedo pensar Te agarrás una mina En Eboliche Que esa mina Ayer estuvo chupándole Pija a uno Ante ayer es un trío Ante ayer se cogió Otro pibe O sea Es un asco Amigo Ahora que me puedo pensar Es un asco Pero En el momento No lo pensás En el momento Literalmente Estás ahí Disfrutando Cogido Te lavo Cuando sos bonito Estás llorando leche Olvidate Amigo Yo me acuerdo Que la primer mina Que me cogí Mariloche Tenía tanta gana De coger O sea Fue increíble O sea Te juro Y pero también Estás con otras minas Y sí Es un asco Eso también Por eso Yo ya no lo banco Más eso Yo ya no banco Más Nadir al boliche Y agarrarte una mina Y llevarte la al telo O a tu casa ¿Entendés? Yo ya no lo banco Más eso Es como que mi mente Cambió demasiada ¿Entendés? Posta que cambió muchísimo No sé si envejecí Y cambié No sé Pero no banco más Nadir al boliche Agarrarte una mina En el boliche Que es súper fácil Pero no porque las minas Son fáciles Sino porque todo el mundo Va a hacer eso ¿Entendés? Tanto los pibes Son fáciles Como las minas ¿Entendés? El pibes busca sexo Y la mina busca sexo Pum Se conocen Para un telo Tienen sexo Y después Pum Se van Nunca más se ven en las caras Y eso la verdad A ver No es por agrandarnos Pero lo hice mucho tiempo eso Lo hice muchísimo tiempo Y la verdad Que no estoy orgulloso de eso Tipo que decir Oh no Si me cogí una mina De boliche No a mi ya La verdad Eso nunca Antes si me generaba orgullo Y ya contaba a mis amigos Ahora la verdad Que no me genera orgullo Amigo Me genera orgullo De otras cosas ¿Entendés? A mi no se me da boliches En encarar Pero amigo Es muy sencillo Literal Vas al boliche Te das cuenta Si la mina quiere con vos O no quiere con vos ¿Cómo te das cuenta? Por las miradas Si te mira varias veces Si te sonríe Cuando pasan varias secuencias De que la mina quiere estar con vos Miradita Que esto Que el otro Vas La invitas a tomar algo Le decís Che ¿Querés tomar algo? O le preguntás ¿Qué estás tomando? O si no querés encarar en el boliche Si no querés encarar en el boliche Vas a la fácil Que la fácil es Ir Y decirle Che No me pasaría Es tu Instagram Y te vas Te pasa el Instagram Y te vas Y después la ganás en tu casa Esa es la fácil que Esa también sirve Pero si te la querés literalmente Coger de boliche O no coger de boliche Pero eso Che Que onda Como estás El tema es que cuando Pero le decís Hola a una mina Es recontrol Que la vas a encarar Si no para qué la vas Y obvio Pero a las minas le gustan Que la encare A ver No todos Pero A la mina le gusta Que la encare El pibe que ella quiere ¿Y cómo te das cuenta Que eso es ese pibe? Por lo que te dije antes Si te mira varias veces Si te sonríe Depende de muchas señales Más Yo tenía el morbo De ir al baile Encararme una Darle unos besos Y colarle los medios En el medio de boliche Un asco total Amigo Eso es un asco Y está mal Yo te digo Que yo lo hice también Amigo Yo cuando tenía 15 años Iba al boliche Me agarraba A cualquier guacha Y literalmente Pasa siempre En esos boliches La mina te toca la chota Y dice Si me choco la chota Yo le toco la chocha Vos En tu momento Estando en pedo Y en el momento de excitación No te das cuenta Pero alrededor Hay un montón de gente Que te está mirando La mina me estaba clavando Una paja En el medio del baile Te lo juro Era un boliche de Palermo No podemos llamar Y yo le estaba haciendo La de Peter Parker En el medio del boliche ¿Entendés? Y yo me sentía re piola Y nada En un momento Fíjese lo virgen que era Después cuando fui al baño A lavarme las manos Tenía sangre O sea Tenía sangre acá en los dedos Y digo No amigo Tengo sida Soy team sangre Chiquitito Pero grande Soy team sangre Chiquitito Pero grande Y ya Y ya